Muy buenos días, bienvenidos al Devocional Diario en este Maná de la Torá con la Parashá número 6, Toldot, Generaciones, en la segunda entrega. En la porción de hoy de la Torá pues vemos Génesis 26, versículo 12, donde se nos dice que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y el Señor lo bendijo. Y hoy nos preguntamos cómo podemos obtener cosechas milagrosas. Bueno, pues Isaac era un hombre de milagros, de grandes milagros. Su concepción y nacimiento ya fue de hecho un gran milagro y la forma sobrenatural de obtener a su esposa pues fue un gran milagro también. El embarazo de su esposa Rebeca fue un gran milagro y ahora vamos a ver que él obtuvo una gran cosecha milagrosa del ciento por uno y que se enriqueció muchísimo y fue además cuando menos se esperaba que pudiese hacerlo durante el tiempo de la sequía. En Génesis 26, 1 se nos dice después hubo hambre en la tierra y además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Entonces, ¿cuál era el secreto para que esa siembra pudiera dar ciento por uno? Bueno, vamos a analizar algunas de las cosas más importantes de la vida de Isaac porque esto no vino por casualidad. Vamos a ver cosas que condicionaban que este fenómeno maravilloso, contrario a todas las leyes naturales, pues pudiera darse en la vida de Isaac. Y son cinco puntos. Primeramente, el perdón y el amor en Isaac fluía. Fluía también la fidelidad y el respeto al prójimo. En él fluía el sacrificio y la entrega. En Isaac fluían la meditación y la oración. Y en Isaac fluían la obediencia y la fe al Eterno. Bueno, cuando el hermanastro mayor de Isaac, Ismael, se burlaba de él, este podría haber sido muy dañado seguramente emocionalmente hablando, ya que Isaac pues aún era menor de edad, recordamos la historia, ¿no? Y los niños pequeños pues son por naturaleza muy sensibles y pueden ser fácilmente dañados emocionalmente, ¿no? Para el resto de sus vidas. Entonces, incluso desde antes de nacer, si un bebé se siente en el vientre de la madre, siente ese rechazo de la madre hacia su embarazo, entonces puede experimentar ese rechazo, ¿no? Así que seguramente la experiencia traumática de Isaac, que tuvo por tanto rechazo y disputa por parte de Ismael y de Agar, pues hizo que Isaac tuviera que aprender a perdonar ya desde jovencito a Ismael y a todo aquel que en su vida se pudiera cruzar haciéndole daño. Y entonces esta, pues podemos entender que fue una de sus primeras lecciones más importantes, ¿no? En la vida de Isaac. Y cuando su padre Abraham murió, pues dice la Torah que Isaac y Ismael se juntaron para enterrarle. Y esto pues es una señal, ¿no? De que Isaac supo perdonar, supo amar, a quien le había hecho tanto daño y en unos momentos tan importantes de la vida supo unirse también a su hermano para poder dar entierro a Abraham. Bueno, vemos pues entonces un primer principio aquí muy poderoso en la vida de Isaac, el poder del perdón para obtener cosechas milagrosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver que hay que saber perdonar, hay que saber amar de manera práctica a todos aquellos que nos han hecho daño en el pasado de nuestras vidas si queremos llegar a obtener cosechas milagrosas como hizo Isaac. Entonces cuando Abraham, el padre de Isaac, había recibido la orden de sacrificarlo sobre el altar, vemos que Isaac acepta fielmente lo que su padre estaba haciendo por orden divina. Y a pesar de que él mismo pues no era quien había recibido esa orden directa, pero él confió plenamente en la autoridad espiritual que el Eterno había puesto sobre su padre Abraham. Así que la fidelidad, el respeto hacia Abraham su padre es uno de los ejemplos más impresionantes que podemos ver en toda la escritura. Y este es pues un buen principio a observar por cada creyente. Para poder obtener cosechas milagrosas hay que ser fiel y respetar las autoridades que el Eterno ha puesto sobre nuestras vidas. Y este sin duda es un principio inválido para recibir el milagro que necesitamos, el milagro que ya está en camino en nuestras vidas si vivimos en obediencia. Cuando Isaac supo que él iba a ser el sacrificio, de hecho él no se resistió ni argumentó contra su padre o contra el Eterno, sino que se entregó voluntariamente, entendiendo que esa era la voluntad divina y también como una figura de lo que Yeshua haría al ir a morir al madero. Y para obtener cosechas milagrosas pues no hay que argumentar ni hay que poner resistencias ante los sacrificios que el Eterno pueda pedir de nosotros. Este es otro principio importante, ya que hoy en día pues no son sacrificios de animales, es verdad lo que ahora nos pide el Eterno, pero son sacrificios del alma, que tiene que ser un alma entregada a hacer plenamente la voluntad del Padre, que ya fue de hecho diseñada por cierto para nosotros desde el principio de los tiempos. Cuando Isaac tenía tristeza por la muerte de su madre Sara también, dice la Torah que él salió al campo para meditar en su situación, para así poder profundizar su relación íntima con el Eterno. Y cuando vio que su esposa Rebeca pues era estéril, él no se desanimaba en su oración ferviente, sino que siguió orando con insistencia durante 20 largos años hasta ver el resultado de su ruego. Y de hecho todos queremos obtener cosechas milagrosas, ¿verdad? Pero es que para poder obtener cosechas milagrosas pues hay que vivir una vida íntima con el Eterno en constante comunión con su palabra y fervientes en la oración. Y aquí no existen atajos cortos que puedan hacer mover la mano de Dios en favor nuestro, lo siento, hermano, hermana, pero no hay atajos en nuestra vida espiritual. Cuando Isaac quiso bajar a Egipto durante la sequía también, ¿no? El Eterno no se lo permitió y le ordenó quedarse en la tierra de la promesa. Y a pesar de lo que la naturaleza le mostraba alrededor suyo, esa sequía pues él obedeció a pesar del riesgo de sufrir una pérdida muy grande y él actuó con una fe osada al sembrar durante un año de gran sequía. Y el Eterno, ¿qué hizo? Él honró su obediencia, honró su fe y produjo el milagro de darle una cosecha del ciento por uno ese año. Es interesante ver en el hebreo que habla de, en esta escritura, el mea shearim, que significa literalmente que Dios, el Eterno, le dio cien medidas. De manera que el hombre de Dios se enriqueció extraordinariamente ese año. Cien medidas, cien veces más de lo que él estaba esperando de esa cosecha. Algo impresionante, ¿verdad? Así que, hermano, hermana, para obtener cosechas milagrosas también hay que seguir la voz del Eterno que casi siempre, por no decir siempre, va a ir en contra de la lógica humana y hay que actuar osadamente según lo que él nos haya prometido. No según lo que nosotros queramos o nos imaginamos, porque la bendición siempre vendrá por la obediencia a las promesas de su palabra que nos hayan sido entregadas. Y esa bendición, combinada con todos los puntos de obediencia que hemos visto hoy en la vida de Isaac, pues eso nos puede llevar hacia una cosecha de hasta el ciento por uno de cien medidas más de lo que esperamos para nuestras vidas. Tremendo, ¿verdad? Hermano, hermana, que el Eterno nos ayude a entender el camino para poder vivir una vida sobrenatural mediante una plena obediencia a su palabra. Así que todos decimos una vez más hoy, amén, amén. Todos recibimos esas cien medidas de bendición. Shalom, ubrajot, mishpajá, paz y bendiciones, familia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Gracias.